Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea, 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 trapea. Señor Nilo, sábado, hermano. Oye, yo me levanté a las 8 de la mañana. Abrí la página, pa, 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 no hay noticias. Ok, déjame volver a acostarme. A dormir un chino más, señores. Me levanto de nuevo a las 10 y pico. ¡Uf! PlayStation 5. ¡Evento! ¡Todo el mundo loco! ¡Dien! ¡Carlos! ¡A un video! ¡Evento de PlayStation 5! Pero, señores, el tercer evento de PlayStation 5 se ha confirmado para este 16 de septiembre, miércoles 16 de septiembre, a las 10 de la noche, hora española. Lo que sería aquí en República Dominicana, 4 de la tarde aproximadamente. Así que vayan haciendo sus ajustes, busquen en internet. ¿Qué hora es? No se lo voy a decir todo. ¿Qué esperar de este evento? El mismo PlayStation ya lo confirmó. Aquí no es de que es rumores. Que según un insider, según rumores... No, 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 no. Aquí Sony dijo, mira, esto es lo que vamos a enseñar. Y el evento es oficial. ¿Qué esperar? Más información a continuación. Bueno, señores, nada, bienvenido nuevamente. Espero que estén teniendo un increíble fin de semana, un increíble sábado. Recuerden siempre, al salir, usen su mascarilla, cuídense a ustedes, cuiden a su familia, cuiden a la sociedad. Como dije, evento de PlayStation 5 confirmado para este miércoles 16 de septiembre, 10 de la noche, hora República Dominicana. Perdón, hora española, 10 de la noche. Hagan sus cálculos. El mismo blog de PlayStation, o sea, oficial, va a ser un evento el cual va a durar 40 minutos, ya lo que ha durado los eventos anteriores. La gente piensa, evento de PlayStation 5 que va a durar dos horas y va a enseñar hasta el PlayStation 10. No, papi, 40 minutos. Aquí dice que en esos 40 minutos lo que ellos van a mostrar es actualizaciones de nuestros últimos títulos de los estudios mundiales, o sea, de los estudios duros, duros, duros. Me imagino que, como dice aquí, más información sobre Call of Duty y los juegos triple A, señores. Y también dice aquí de nuestros estudios world class, nuestro estudio también tope de gana, tope de gama, perdón, que están desarrollando nuestros videojuegos. Esto quiere decir actualizaciones de juegos, quizás, Spider-Man, Miles Morales, Horizon Zero Dawn, Gran Turismo 7, más información, o sea, actualizaciones sobre Ratchet & Clank. En fin, los juegos de Sony y juegos triple A que tienen, pues, esa exclusividad con PlayStation, por ejemplo, Hitman 3, que se anunció en el evento de PlayStation 5, NBA 2K21, The Next Generation, Call of Duty Black Ops, como dije, etcétera, etcétera. Lo pueden ver el evento tanto en YouTube como en Twitch, eso es algo que ya ustedes saben. Con respecto, señores, a precio, preorden y nada de eso, o sea, y todo eso. Señores, perdónenme, es que me acabo de levantar, todavía estoy, no he bebido ni agua, ¿eh? Señores, chancéenme, no se sabe, es un evento de 40 minutos, cualquier cosa puede pasar, y decir el precio, se toma 10 segundos, o sea, que, y la fecha de program, 5 segundos más. So, en este evento cualquier cosa podría esperar, pasar, como también que no digan precio, sino que lo digan quizá después. Mis expectativas es, mis expectativas son, que si no dicen el precio en este evento, coño, ¿cuándo lo van a decir? Tiene que ser antes de ese acabo de septiembre, obligado. Este evento es el 16, miércoles, si no lo dicen el miércoles, loco, óyeme, antes del 20, obligado. Antes del 20 y preorden, empiezan pasado mañana, ya, pero este es el evento que yo por lo menos opino que deberían ya decir precio y todo eso. Porque ya del Xbox se sabe todo, se sabe todo prácticamente. Nada, señores, este sería el tercer evento de PlayStation, como ustedes saben, el primero fue en el que se presentó la consola, y todos los juegos. Después vino un segundo evento, que fue hace como un mes atrás, en el cual Sony dijo, va a ser una presentación de juegos indie. Así mismo fue, a muchas personas no nos gustó el evento por los tipos de juegos, pero Sony lo dijo. Juegos indie, en ese evento, no se enseñó nada de los juegos AAA, ni de Ratchet & Clank, ni de Horizon, ni de Spider-Man, ni de Gran Turismo 7, nada. Así que en este evento, como ellos lo dicen aquí, actualizaciones de nuestros estudios mundiales, y nuestros estudios mundiales que están desarrollando juegos para nosotros, actualizaciones. Así que Spider-Man, Horizon y todo ese juego es muy posible que se vea en este evento, nuevas actualizaciones. Así que nada, señores, eso ha sido todo por este video. Espero que sigan teniendo un increíble sábado. No olviden comentar, dejar un like. Dejen un like, señores. Yo no he visto a nadie en una noticia. Se murió alguien por dejar un like. Ni se te va a caer un brazo. No olviden dejar tu like, comentar, suscribirte si aún no lo has hecho. Y nada, nos vemos nuevo día, otro día, con un próximo video. Check it out, y hasta la próxima. ¡Gracias!